Buenas noches, buenas noches. Muy bien, la vida, la vida. Problemas que usted no ve de su casa, pero comenzamos con una noticia que es complicada. Más de 11 viviendas, un condominio de 10 departamentos, más de 8 autos y un herido son los saldos causados por una explosión en Miraflores. Se especula mucho sobre el origen de la explosión. Vamos a ver la nota. Es de César Sejas, adelante. El terror invadió Miraflores. Ahí llega la risa, la B-28, ya que es negativo, se aparece por el puerto. Cerramos toda la manzana, cerramos toda la manzana del lugar. Adelante esta explosión, que no solo remeció paredes vecinas, sino que además causó destrozos en casas, instaló el horror entre los moradores de la tercera cuadra de Juan Fani en el distrito capitalino de Miraflores. El marco evocó viejas sombras terroristas que marcaban con sangre y muerte sus pasos violentos. Era 2 y 45 de la madrugada. La noche anterior, como en muchos hogares, el susto reinó por un temblorcillo duradero. Pero esta noche sería peor. El sonido fue brutal, estruendoso, atroz. Estas imágenes fueron registradas instantes después de la explosión. Al interior de esta vivienda, fue el estallido, estaba destruida. En los alrededores, vidrios rotos, ventanas fuera de sus marcos, autos afectados con lunas rotas y los vecinos abandonaban sus casas sin saber con certeza lo que sucedía. De manera irresponsable, minutos después, el supuesto ataque terrorista se sembró como versión. La acción de los bomberos fue determinante. Con rapidez, se controló el peligro. Pero los nervios entre los vecinos no se podían controlar. La versión de un ataque criminal no era deshecha. Me asomé de las investigaciones, pero estoy casi seguro que es un atentado terrorista. No había nada de luz, había un montón de gente, nadie sabía qué pasaba. Dicen que ha sido una explosión de un balón de gas, pero mire, yo no creo. Yo me remito al hecho de que había una explosión que es fuertísima, que me hizo acordar a Tarata. No hay ventanas, no hay puertas. Todo va destruido. Este era el escenario matinal. La luz permitía constatar la magnitud en destrucción. La sombra senderista se alejaba de las sospechas. Muy temprano, el alcalde del distrito, Jorge Muñoz, llegó a dar tranquilidad a sus vecinos, a conducir las acciones de remoción de escombros y a continuar con las investigaciones de los verdaderos motivos que ocasionaron la explosión. Hay varias versiones encontradas. Lo que te puedo decir es que tenemos que ir con la calma del caso. La policía está haciendo su investigación. Ya ingresó la gente de la UDEX al interior de la vivienda. Hace un rato que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, estaban solamente los bomberos. Ahorita ya están trabajando los expertos en temas de explosivos. Pero como lo he venido diciendo desde el primer momento que hemos estado acá, hay que llamar a la calma, hay que estar tranquilos. Y después que cuando se tenga una versión muy clara, tener la certeza de podernos pronunciar al respecto. Los trabajos continuaron. La zona fue acordonada. Las calles cercanas fueron cerradas. El comandante Gustavo Medina, jefe de UDEX, poco antes de las 8 de la mañana, daba una versión de lo sucedido, resultado de las investigaciones entre los escombros de la casa destruida por la explosión. No existen sustancias explosivas en el interior, no se han acumulado, no han detonado ningún tipo de evidencia con relación a sustancias explosivas. Lo que sí hemos encontrado es material inflamable y que produce gases. Por ejemplo, material de limpieza como ácido muriático, pino, lejía industrial, pino industrial. A su vez también crece su industrial, ¿no? Ha sumado a pinturas, barniz, tíner, ¿no? Y todo eso se ha ido acumulando los gases, porque estos producen gases al estar almacenados. Y posteriormente se ha producido de repente algún tipo de iniciación. De repente han prendido un foco. De repente han fumado un cigarrillo o han prendido una vela. Y eso es lo que ha ocasionado no solamente la primera parte de la explosión, que es el fuego, sino que todos esos gases han roto las paredes porque han estado acumuladas en un cuarto muy pequeño de 4x3. Y eso es lo que ha ocasionado de que una vez que se ha producido la detonación por la acumulación de gases, haya provocado la expansión de la onda hacia las demás casas, ¿no? He visto que salen ahí los comentarios que era un depósito, no era un depósito, era una vivienda. Era una vivienda y... Pero todavía, ¿no? Sí, una vivienda y solamente, y solamente había unos cuantos insumos que no han explotado. El lugar era, al parecer, el depósito del hotel El Ducado. Quién sabe desde hace cuánto los elementos desencadenantes de la madrugada de horror estaban depositados al interior. Todavía una negligencia. O sea, si vamos hacia una negligencia, digamos, no existe negligencia. Por la tarde, el tránsito se reanudó, se concluyó con la limpieza externa, y funcionarios del municipio colaboraban con los vecinos. Los afectados realizaban trabajos en marcos y puertas de sus casas. El interior inevitable me lo han vuelto a mi casa. A los que se les ha roto la luna, la municipalidad les va a poner algunos cartones o triples para que puedan seguir con la convivencia normal. Hasta que se cambien las lunas. Es considerada obra divina, prácticamente por la magnitud del incidente, el que no se haya registrado víctimas humanas. Solo dos heridos. Las investigaciones policiales continúan y determinarán a los responsables, que se espera, se hagan cargo de los numerosos y considerables daños materiales. El nivel de destrucción es sospechoso. Sí. Sin embargo, me cuentan algunas personas del equipo que viven cerca que realmente había muchísimo... Bueno, Paolo, no hay niñez, pero esto fue uno de los damnificados, en realidad. Hay muchísimos, hubo mucha, mucha, mucho material inflamable dentro de esa casa. En fin, habrá que investigar, pero una mujer además fue allá muerta en un hotel en Comas. Habría sido nuevamente un asesinato por un hombre, por su pareja y que habla... Por un amante, habría sido un amante ocasional. Y que habla de este tema, pues, que tanto se discute del feminicidio, ¿no? La nota es de Víctor Hugo Dávila, adelante. Llegaron como cualquier pareja a las 3 y 30 de la tarde del día de ayer a unos tal en Comas. Sería bueno que ustedes estén informados para poderlos ayudar un poco. Es que yo no sé nada, quiero informarse, yo no sé nada. ¿Le podríamos dar el parte policial para que usted lo lea? Léalo, léalo, léalo tranquilo. Pero deténgase ahí tranquilo, no le vamos a hacer nada, le vamos a ayudar. Le queremos ayudar. ¿Sería un crimen pasional por los indicios? Debe ser, por la forma, porque es asfixia. Hay asfixia múltiple. Los rastros de sangre se encontraron en qué parte exactamente. En la sábana, en la cama, pero eso ya está tendida ahí en la cama. Dentro de la habitación, todo transcurría normal. Nada podía hacer presagiar el triste final de María Ibarra Minaya. Según las investigaciones policiales, ella habría muerto por asfixia. Pero ahí está registrada la postia, la postia. ¿Y por qué sería eso? ¿Planificó alguna situación? O sea, que todo este crimen estaría ya planificado. ¿Del 100% que les vamos a retrompear? ¿Del 90% que se registra o no? Mi pregunta es la siguiente. Si esta persona, póngase, ingresó, dejó su documento, sabía también a qué hora retirarse, y no levantar suspicacia ni sospecha, ¿no? Claro. Sino que ahí, que según el parte más o menos que le han entrevistado, dice que le han dejado la puerta. Algunos se quedan por horas, algunos se quedan más tiempo. Como cuenta el recepcionista de dicho hostal a la policía, el acompañante de María, abandonó sin hacer ruido el nido de amor a las 2 de la mañana de hoy. El recepcionista sube a las 4 de la mañana a informar a la pareja que ya el tiempo en la habitación 202 había terminado. Al no tener respuesta, supuso que ambos estaban descansando. La señorita, ¿le encontraron en qué forma? ¿Desnuda? Dos partes. Sí, dos partes. Dos partes. Siete y treinta de la mañana, el recepcionista vuelve a la habitación 202 y encuentra el trágico cuadro. María Ibarra se hallaba en posición cúbito-ventral muerta. Leo, ahora vamos a preguntar a los administradores del hostal Velada qué nos dicen de lo sucedido. Quisiéramos saber qué pasó. No, nada, papá. Justo en la comisaría, no toques, tranquilo. Para entrar acá tiene que pedir permiso. Y acá nadie está autorizado, no sé, hermano. Yo no trabajo acá. Estamos con la ciudad Domingo Lazo, ¿qué pasó? No, no, no está. ¿Cuál ha sido la situación? ¿En qué circunstancia encontraron a la señora? No, hermano, no te van a... No, no te van a... No, no te van a... Voy a retirarse. ¿En qué circunstancia entraron a la señora? No sé, hermano, no sé. Retírate, por favor, retírate. ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado? No sé, hermano, retírate. ¿Hay una persona que puede hablar? Retírate, papá, retírate. No toques la cámara. No toques la cámara. Dentro de este local te puedo tocar. Dentro de este local te puedo tocar. Afuerita, si quieres, no te toques. Afuera, ponte afuera. Afuera. ¿Cuál ha sido el problema? No, 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 no. Ahí, 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 ¿qué quieres? Señora, ¿cuál ha sido el problema? La circunstancia encontraron a la señora. Ella, una docente, destacada, de un colegio en Coyique. Madre, de una niña de 14 años. Casada, pero en proceso de separación. Más o menos, ¿cómo se enteran ustedes de que tu hermana no llegaba a su casa? Bueno, con mi sobrina, que me dijo que no había llegado. Llamamos al colegio. Y me dijeron que no había llegado. Un día antes, mi esposa, que trabaja con ella, le había dicho, la encontró, dijo, para que se venga. Y dijo, ahorita voy, espérame, ahorita voy. Se fue a sacar sus cosas y... Y como no venía, mi esposa hacía una rapa por mi hija, ¿no? Que tenía que verla, ¿no? Ayer le había cobrado su suelo. Le había cobrado... Ayer le habían pagado. Mi esposa me contó ayer que ella, cuando se iba, le vio a este tipo en la avenida, escondido en un puesto de periódico. Dice que le vio que se acoso mucho y se escondió. Mi esposa me contó y entonces yo no me... O sea, yo como que no le tomé importancia. Siempre no pensaba que iba a pasar esto, ¿no? A este señor no lo conocíamos acá. De un momento a otro se apareció. Parece que este señor lo acosaba a mi hermano. Mi hermana no quería saber nada de ese señor. Mi esposa lo veía que... Que estaba ahí mirando por acá, por allá. Así como desesperado. Yo a ese señor ya lo había visto medio raro. O sea, en forma de que parecía medio... No sé, tenía una cara de loco o algo así, que digamos, enfermo, no sé. Porque yo ayer la vi ahí que estaba con su hijita y casualmente yo me salí. Entonces cuando yo vengo la vi ahí bien triste, la vi así como... Y le digo, Carmen, ¿qué tienes? No, nada, vecina, me dijo. Nada más, de ahí... Del presunto asesino solo sabemos algunos rasgos que mide un metro sesenta y tres de test rieña y con textura gruesa. Las cifras del Comité de América Latina y el Caribe arroja que en el Perú diez mujeres son asesinadas por sus parejas cada mes. ¿Hasta cuándo? Cuando la congresista Luisa María Cucundiza propuso este tema del feminicidio, la gente... Mucha gente se puso en contra porque les parecía un tema sexista. Pero creo que basta leer o entender la estadística para saber que tiene que tener, pues, de alguna manera una legislación judicial diferente. Que creo que las cifras lo obligan. Hay una cantidad de mujeres, como lo dijo Víctor Hugo, muertas por un amante ocasional. Violentadas, con daño psicológico y con daño físico severo. Y creo que sí es muy importante la ley que ya salió. Y particularmente en este país la mayor fuerza, la que mueve al país, es la mujer. O sea, así nos duele a decirlo como hombres, es la mujer. Es la mujer. La mujer es, de alguna manera, el último bastión heroico de este país. El que ha hecho que este país siga desarrollándose. Así que creo que la ley del feminicidio cada vez cobra... mayor importancia. Yo, luego, para terminar este tema, hay muchas especulaciones sobre la verdadera relación que habría tenido la víctima con el sujeto. Una de ellas es que habría sido un amante ocasional. Otra es la que ha dado la familia, que es un hombre que andaba persiguiéndola. Sin embargo, la policía se encargará definitivamente de esclarecerla. Muy bien, voy a darle un consejo. Dame un consejito que hoy día ha venido lindo, ¿ah? Ah, está graciosa. Estaba acá con su gracia, ha venido muy bien, muy bien. Chic 4 es la única desechable con cuatro hojas de alto desempeño con recubrimiento de titanio que alarga el tiempo de vida de las hojas para que duren más. Y ahora, Chic, libera tu música. Solo tienes que comprar cualquier máquina de Chic de tres o cuatro hojas y podrás llevarte uno de los 12 iPod Touch o uno de los 20 iPod Nano. ¿Puede repetir los premios, por favor? 12 iPod Touch o uno de los 20 iPod Nano. Entra a www.chiclatinoamerica.com Chic, libera tu piel. ¡Nada más! Gracias, Chic. Bueno, Andi, estamos a pocos días de la Navidad y Luis Carlos Burneo nos trae al siguiente bloque los regalos tecnológicos. ¡Ah, su especialidad! ¡Su especialidad, claro! Además, un reportaje conmovedor. Yo he tenido amigos que tienen este extraño o simpático a veces también. ¿Cómo llamarlo? Porque no es una enfermedad, no es un mal. Son niños con una sensibilidad diferente. Son niños con síndrome de Down. Son diferentes. Y tienen una sensibilidad muy especial. Y esa sensibilidad especial, ahora se ha visto demostrada en la primera orquesta sinfónica de niños con habilidades especiales. Tú no sabes la cantidad de amor, de cariño, de expresividad, de afecto que te puedas. Sí, lo sé. Es espectacular. Vamos a ver esta orquesta maravillosa después del corte. Acá hay enemigos públicos y hoy día en el Z, además, enemigos públicos, una celebridad. ¿No? Ha venido Alvin y las ardillas. Están acá, están acá. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Vamos a ver a Alvin directamente desde Hollywood. En el próximo bloque vamos a ver corte comercial y ya regresamos en enemigos públicos. Ya volvemos. Vamos a probar el Survivor para iPad que le puedes ir al piso y no pasa nada. Uno, dos, tres. Solo en diciembre, tu cuenta millonaria de Interbank, además del DEPA más auto para un solo ganador, te regala una linda alcancía de colección. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo hoy y llévate gratis la alcancía que quieras. Apúrate, son edición limitada. Interbank, el tiempo vale más que el dinero. Esta Navidad, todos bailarán al ritmo de los smartphones, claro. Llévatelos en tu plan Smart Messaging desde 30 soles mensuales. Además, podrás llamar gratis a cualquier RPC por seis meses. Claro, la red donde todo es posible. Entre amigos, solo Pils en Callao en su tradicional botella verde. Está en su punto. Pils en Callao. Auténtica cerveza, auténtica amistad. Pídele helada en tu bodega preferida a 3 soles 80. En Oesle nada nos alegra más que verte feliz. ¡Feliz Navidad! Por cada 500 soles de compras con tarjeta OVS te regalamos 50 soles para que compres en toda la tienda, solo en Oesle. Todino regala Todinito. Un pequeño detalle para una gran Navidad. Todino, Ilvero Panetón Italiano. Donofrio, helado oficial del Dakar 2-1-12. Marta, diecinueve, siete, siete. Ahorra en tus llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos y habla hasta 120 minutos por solo 7 soles a todos estos países y a todo el Perú por solo 3 soles con 90 céntimos. América Hotel. Si tu comida tiene el incomparable sabor peruano, también tu bebida tiene que ser peruana como negrita. Negrita, negrita, nuevos sabores peruanos, es besito y emoliente como lo pide mi gente. Negrita, negrita, tan rica mi cebada, no se compara con nada. Negrita, negrita, nuevo refresco negrita, también con nuestra comida. Prueba los nuevos refrescos de grita, cebada y emoliente. Ahora puedes elegir Peruvian Airlines te lleva Piura desde 99 dólares o 275 soles. Ida y vuelta, Peruvian, puntualidad y servicio. Esta Navidad, la alegría de los mapes de Disney, encuéntrala en OESLE. Por 14 soles 90 con tu tarjeta O, llévate un peluche de los mapes y no te pierdas miles de productos más. No te pierdas los mapes muy pronto, solo en cines. Solo en OESLE. Con Donofrio llega la Navidad, llega la alegría. Yo quiero Claro TV, porque la guía de programación te da el nombre, los horarios y la sinopsis de todos los programas que quieres ver. Contrata a Claro TV y disfruta de una excelente selección de canales. Enemigos Públicos llega gracias a Rexona, protección seca todo el día. Disfruta del sol y protege tu piel con bloqueadores Cell Skin. No más peluquerías, cuida tu cabello en casa con Duke. ¡Feliz fin del mundo! Axe 2012, el último Axe. Fase 2, verse bien, nunca fue tan fácil. Chic 4 Desechable, la mejor desechable del Chic. Chic, libera tu piel. Esta mención es solo para las chicas. ¿O acaso a ustedes? No, tú tampoco, tú tampoco. ¿O acaso a ustedes, a ti Henry, te interesa dejar tus rizos perfectos o las lisas radiantes? No, no. ¿Caolo, a ti te interesa? No, porque no tienes pelos, claro. Les cuento que ahora podemos cuidar nuestro cabello nosotras mismas y en la comodidad de nuestra casa con la nueva línea de champús y acondicionadores Duke con extracto de seda que tiene una fórmula ideal para cada tipo de cabello. Liso, radiantes, rizos perfectos, hidratación revitalizante y nutrición diaria, reparación profunda. Así que ya saben, chicas, nuevos champús y acondicionadores Duke, no dejen de probarlo porque los resultados son espectaculares. Engrían su cabello desde la comodidad de su hogar. Gracias Duke. ¡Bravo! Gracias Duke. Mónica. ¿Sí? ¿Tú eres tecnosexual o no? Es decir, ¿a ti los aparatos tecnológicos te crean algún tipo de emoción sexual? Depende del aparato tecnológico. Depende del aparato. Depende del aparato tecnológico. Bueno, hay gente que sí, hay gente que su vida es la tecnología. Así que acá le damos una guía especializada porque además la pone Spencer. Que es... ¡Oh, oh, oh! Adicto a la tecnología. Entre una mujer y un iPhone, va con el iPhone. ¿No? Es regalos tecnológicos de última generación y la nota de Luis Carlos Burnero. Adelante. Estamos muy cerca, la Navidad 2011 y este año Papá Noel se ha vuelto mucho más tecnológico. Y esta es la lista de regalos que me ha recomendado. Las radios por internet puedan ser escuchadas a través de un equipo sin necesidad de tener una computadora. Basta con tener simplemente una conexión, un hotspot en Wi-Fi. Este es un equipo con un parlante, pero en la parte trasera tiene una salida para ser conectado o bien audífonos estéreo o a un equipo de sonido grande. Este está en $150 dólares. ¿Esto cómo es? Sí, es lo mismo, solo que es una versión más chiquita, no tiene parlantes incorporados. Se conecta al equipo de sonido o puede ponerse un par de parlantitos chiquititos. Este está un poco menos, en $130. Ahora, incluso este otro, ya que es para, digamos, los audiófilos, este incorpora incluso radios FM. Además de las 17.000, este, tiene la opción de poner una tarjeta, una SD card, de tipo las cámaras fotográficas, para poner música acá, ¿no? Y las salidas son incluso con salida digital. Además, si uno no quiere usar el Wi-Fi, puede utilizar una conexión LAN. Su control remoto y todo, 270 dólares. ¿Qué es la homografía? La homografía es una marca de cámaras de foto, pero analógica. Dentro de todo este universo digital, una cámara analógica es como tomar una bocanada de aire fresco, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta de acá, que es la Spinner 360, que es la única cámara analógica que le toma una foto en 360 grados haciendo esto. Por ejemplo, esta es una foto con la Spinner 360, solamente que en lugar de tomar la cámara así, la tomó de otra manera. Mira, la Spinner cuesta 180 dólares. Esa de acá es la Super Sampler, que es de los multilentes la más buscada. Es una cámara que le toma una foto de secuencia en movimiento y tú escoges si lo haces en 2 segundos o en 0.2 segundos. En este caso no tienes ni siquiera dónde, cómo ver lo que vas a tomar. Es muy intuitivo, disparas con esto y corras tu rollo con esta cuerda de acá. Ahí cuesta 90 dólares. La Diana FMAS, que es esta cámara de acá. Esta es la vedette de la homografía, es la más versátil porque es la única que le puedes cambiar de lentes y hacer que la cámara tenga otro tipo de efectos. Por ejemplo, puedes hacer que incluso la cámara tome fotos instantáneas, tipo una cámara Polaroid. No son fotos normales, son fotos cuadradas. Y lo chévere de la Diana FMAS es que siempre tiene ese toque vintage. La Diana FMAS cuesta 150 dólares. Esta es este Lomoquino, que es la primera filmadora de 35 milímetros analógica que hay en el mercado. Y te permite tomar de un rollo 36 fotos, 144 imágenes pequeñas. ¿Cuál es el precio de esta cámara? Esta cuesta 130 dólares. Pues tenemos esta cámara acá, que es la Fish Eye u Ojo de Pez. En este caso, esta cámara tiene un lente de 180 grados en todo el contorno. Eso quiere decir que cuando tomas una imagen, la imagen sale redonda y te expone las cosas que tú realmente no pensabas que estabas exponiendo. Y la Ojo de Pez cuesta 130 dólares. Bueno, esta es la tablet Samsung, de 10 pulgadas. Yo la uso mucho para el tema de acceder a redes sociales cuando yo en mi casa. No quiero levantar la computadora y todo, entonces prendo mi tablet. Una cámara frontal y una cámara trasera. Tiene flash. Y bueno, nosotros la tenemos en nuestros planes desde 1999, con un plan de 119 soles. ¿Y es un parlante que tiene qué características? Trabaja de forma Wi-Fi, funciona tanto para iPod como para iPhone. ¿Cuál es el precio de este aparato? 2.500 soles. Este es el Survivor. Ajá. Es un protector a prueba de impactos y de caídas. Richard, esto es lo que todo el año Martín Arredondo y el Chiro Miguel Chiro han querido hacer con Meetup, que está acá, que no vamos a tirar. Hacerme un poco de miedo de hacerlo, pero acá Gonzalo me ha dicho que no pasa nada. Vamos a probar el Survivor para iPad, que le puede tirar al piso y no pasa nada. Uno, dos, tres. Estamos en el mundo dominado por los iPods, que son unos productos hermosísimos. Si tuvieras que mostrarme el más bonito que tienes, ¿cuál es? El iPod Touch. El iPod Touch, que es como un iPhone, ¿no? Se podría decir que es el hermano menor del iPhone. Tienes tus dos cámaras. Ah, qué bonito. Para grabar y edición de videos en HD. De repente, ¿quién se va por Internet? Puedo usar Facebook, Twitter, Mail, Skype. Tres versiones de iPod Touch. Tenemos de 8 GB en nuestros 199 soles, 32 GB, 1299 y pasamos a la gama más alta de 64 GB, 1599. Oye, pero ¿qué tal tecnología, amor? Se puede caer el bendito iPad y no pasa nada. ¿Tú sabes que el iPad de Martín Arredón es igualito? No te lo creo. Igual. No te creo. La gente de Prud lo creo, no. Es igualito, ¿ah? Sí. No. ¿De verdad? Mira, 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 mira. No, 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 Aldo. ¿Cómo van a hacer eso? No. Sí, no. Sí se puede. Aldo, Aldo. Pero sí se puede. Aldo, no. Aldo, Martín ha juntado su plata durante muchos meses. No pasa nada. Mira, mira, mira. Martín, 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 no era de los antiguos. No era, sí, es de los antiguos. Eres de mi hija. Malo soy. Te dije. Malo. 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 Martín, Martín, pensaba que era como, pídele perdón a Silvia. No te vayas, Martín. Que se vaya mejor, que se vaya. Y que me diste todas las vacaciones que vienen hasta marzo. Malo. Hay que presentar la siguiente nota, pero yo me siento un poco mal. Preséntala tú, por favor, Mónica. Bueno, a continuación vamos a conocer la primera orquesta sinfónica de niños con habilidades especiales. La nota es de Tamigina. Y el iPad de Martín. Calle estima y tremendo en tu mente, en toda la duración. Hernando es un niño excepcional en todo el sentido de la palabra. Pese a que sufre de un leve retardo, tiene una habilidad sublime para la música, que lo ha convertido en el orgullo de papá y mamá. Hernando es prácticamente un autodidacta. A partir de ver cómo se toca, o cómo tocan, él lo toca. Omar también es el engreído de su familia. Y es que cada retumbar de sus platillos o de su cajón, se transforman en las más dulces notas de felicidad para sus padres. A él le nace, tiene buen ritmo, buena, este, buen, buen oído más que nada. Estos dos chicos, muy especiales, son parte de una singular orquesta que ha incluido en sus filas a unos 20 niños y jóvenes que sufren de síndrome de Down o cierto retardo. Todos ellos dieron un gran concierto que hizo vibrar de emoción el teatro peruano-japonés, en el que Hernando y Omar brillaron como dos grandes estrellas. El que tenía, menos de un año, estaba en el andador y agarraba sus palitos que el abuelo le había hecho y andaba en su andador, se paraba y iba y comenzaba a tocar frente al televisor cuando había música y ahí se ponía a tocar. Así comenzó Hernando a sumergirse en el mundo de la música. Y es que desde chiquito dio claras muestras que el ritmo lo llevaba en la sangre y en el corazón. Ahora, a sus 22 años, toca instrumentos tan diversos que van desde el cajón hasta la batería. Hernando es prácticamente un autodidacta, a partir de ver cómo se toca o cómo tocan, toca. Es por eso que la posición, como habrá visto cuando toca la guitarra, es más o menos de cómo toca un derecho y como era el zurdo, simplemente voltea la guitarra. Y se acomodó, se acomodó desde los dos años y medio que empezó a jugar con los instrumentos, ¿no? ¿Tú tocas todo eso? Sí. ¿Y cómo así aprendiste? En los dos años y medio, por ahí. ¿Qué es lo que te gusta de la música? En la guitarra, en el cajón, charango, varios instrumentos. ¿Tú qué sientes cuando tocas un instrumento musical? Algo bonito. Si bien Hernando sufre de un leve retardo, su habilidad musical es tan extraordinaria que supera a la de una persona normal e incluso a la de un músico. Desde chico aprendió, no sé cómo, aprendió a reconocer las notas sin la necesidad de un instrumento. Entonces le escuchaba una canción y podía decir en qué nota estaba. Eso para los músicos es bien difícil. Lo consulté y me dijeron que se trataba de un oído absoluto. Un oído absoluto es aquel oído que tiene en su mente el sonido de las notas. De tal modo que él puede decir un la o un sol sin necesidad de instrumento, ¿no? Solamente cuando escucharlo, ¿no? Bueno, es un don, pero es una capacidad por encima de mucha gente, de muchos músicos. Incluso los padres de Hernando, que son maestros de profesión y músicos aficionados, se vieron obligados a enseñarle las lecciones escolares cantando, pues solo de esa manera podía aprenderlas. Cuando queríamos que aprendan después la tabla de multiplicar, nos conseguimos una música, ¿no? Para que recuerden la tabla de multiplicar. 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 20, 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 20. Sus grandes dotes lo convirtieron en uno de los protagonistas del ensamble orquestal inclusivo. Y esto hincha de orgullo a sus familiares. Tú ahora que estás tocando en una orquesta, ¿cómo te sientes? Fantástico. Omar tiene síndrome de Down, pero eso jamás fue impedimento para desarrollar su habilidad musical. Desde que a los 4 años empezó a tocar con las tapas de las ollas, no ha parado hasta hoy, que se luce tocando el cajón y los platillos. Y un día pasamos pues la banda pues con la procesión. Y él, pues nos salimos a curiosear y él sale pues, se nos perdió. Le había agarrado un palito y lo tenía como el saxofón así, con un palo y otro palo pequeño, atrás de la banda. Cuando fuimos a buscar lo encontramos ahí. Cuatro añitos el niño. Pero este jovencito de 21 años no solo hace música, sino también la baila. Yo creo que te encanta la música, te divierte. Me encanta. Le escucha, la toca y la baila. Y la baila. ¿Qué música te gusta? Perrea. Perrea. Otra de las aficiones de Omar es piropear a las mujeres de este barrio de San Juan de Miraflores. Mi amor está. Ustedes son pícaros, ¿no? Ah, sí. Para las dos, hay para todas. Sus padres le celebran todo, pero sobre todo el que haya conseguido ser una de las estrellitas del ensamble orquestal inclusivo. ¿Y qué le parece que estén en la orquesta ahora? Ahora estoy muy emocionada. Esa es mi ilusión. Omar y Hernando nunca habían tocado en un teatro tan grande como el peruano japonés. Pero en el día de su gran presentación, los nervios no los asaltaron en ningún momento. Hernando, ¿estás nervioso? No, para nada. Para nada. Tras culminar el show, los padres salieron de sus asientos para buscar y abrazar a esos hijos tan especiales que los hicieron llorar de emoción tras regalarle la más inolvidable de las melodías. No, es inexplicable, realmente. El cariño, el amor que se le tiene y ver que todo eso está dando sus frutos, de verdad es incomparable con cualquier otro sentimiento, ¿no? Un sentimiento indescifrable. ¡Ay, mi poquita! Estos jovencitos que suelen dar tanto amor le dieron la máxima felicidad a sus padres, quienes definitivamente recibieron el mejor regalo de Navidad de sus vidas. Esa orquesta tiene que tocar un día acá. Claro. De todas maneras, es espectacular y además, mira la cantidad de amor. Porque si todos nos atreviéramos a dar amor de esa manera, ¿cómo sería el mundo? Sería absolutamente diferente. Son una lección de vida estos chicos. Esa es la honestidad del sentimiento. A todos nos cuesta, a todos nos retraemos, no le decimos a alguien que queremos, te quiero. No. No, nosotros nos cuidamos más. Ellos no. No, ellos dicen te quiero cuando quieren decir te quiero, ellos dicen te amo cuando quieren decir te amo, te abrazan, te besan, porque es parte de la pureza de su alma. Pero no solo ellos, sino también sus padres son un ejemplo a seguir. No, una lección de vida, una lección de vida. Están invitados. Lo vamos a invitar de todas maneras, están invitados en ensamble para venir a tocar en vivo, por favor, al programa. Pero esta Navidad, Tiendas Pierce, te viste a ti y a toda tu familia. Hay variedad de prendas para damas, caballeros, niños. Y todas las tallas. Hay tallas, hay colores. Sí, hay tallas hasta para ti. Quienes flaquito, pues. En algunas tallas sí soy pequeña, en otras no. Miren, por ejemplo, esos modelos. ¡No! ¡No! ¡Un aplauso para Corina, hombre! ¡Ay, qué lindo pantalón! ¡Qué lindo pantalón! ¡Qué lindo polo! ¡No! ¡Una cosa de locos! Eso lo puede encontrar en el centro de Lima, en Gamarra y en los principales centros comerciales a nivel nacional. Si quieres estar a la moda y verte bien, no lo pienses más. ¡Pierce, para toda la familia! Gracias, Corina, gracias. ¡Uy, hay bastante aire! ¡Uy, qué lindo plano ese! Muy bien. Se va a ir a resfriar, Corinita. La peña del carajo, ¿usted conoce la peña del carajo? La peña del barranco, la peña... Claro, donde no se vacilaba. Es la peña del carajo, la peña de la juventud. Se mudó también a Arequipa. Y en Arequipa han armado una juerga brava. Pero nosotros la peña del carajo también inauguró Mr. Fish y todo. Todo, todo, todo. ¿Usted qué? ¿Sale bastante de noche? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es? Eso. Ah, no, pero con ustedes permítanme, por favor. Ya se acaba el año. No, pero usted también, pues. A usted le hay que bailar, usted le hay que bailar. No, 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 lo hago sin al lado. La peña del carajo de Arequipa. Después de corte la gente mío, público, la volvemos. ¡Sí, de Arequipa, carajo! ¡Sí, de Arequipa! ¡Vamos, Hermaí! ¡Vamos! Eso, eso, eso. Esto es lo mejor de Arequipa. Tienen que venir a la peña del carajo porque la gente se decía... ¡Yo me voy a pedir! Todos juntos a celebrar, aquí empieza la noche buena. En Plaza Vea, en Plaza Vea. Dos por uno en juguetes. Hasta 70% de descuento en adornos navideños. Plaza Vea, donde todo cuesta menos. Es evidente, el panetón más rico del mundo ya está entre nosotros. ¡Hijo, ven aquí! Prueba, hijo. ¡Mmm! Cada año está más rico, pa. Panetón Bauduco. Toda la emoción de la Navidad en un panetón. Bauduco, suavecito y mojadito. En OESLE nada nos alegra más que verte feliz. ¡Feliz Navidad! Solo con tarjeta O. Nintendo Wii más juego Mario Kart a solo 599 soles. Solo en OESLE. Están los reyes, la estrella, las tarjetas, los juguetes, las luces y el pavo. Por eso, para vivir la Navidad, yo quiero Claro TV. Contrátalo tú también desde 49 soles al mes. Y por fiestas, llévate el paquete Premium HBO gratis. Esta Navidad, yo quiero Claro TV. Ahora puedes elegir Peruvian Airlines te lleva Piura. Desde 99 dólares o 275 soles. Ida y vuelta, Peruvian. Puntualidad y servicio. Si tu comida tiene el incomparable sabor peruano, también tu bebida tiene que ser peruana como negrita. Negrita, negrita. Nuevos sabores peruanos. Es besito mi emoliente, como lo pide mi gente. Negrita, negrita. Tan rica mi cebada, no se compara con nada. Negrita, negrita. Nuevo refresco negrita, va bien con nuestra comida. Prueba los nuevos refrescos de grita, cebada y emoliente. Con Donofrio, llega la Navidad. Llega la alegría. Esta Navidad del 16 al 27 de diciembre vuelve a la Feria Navideña Jockey 2011 en el Centro de Exposiciones Jockey del Hipódromo de Monterrico. Todos los regalos en un solo lugar. Conciertos en vivo, shows infantiles, desfiles y muchas actividades más. El ingreso es totalmente gratis. Aquí encontrarás el regalo ideal. Llegó la Navidad a Totus. Ven y disfruta de los mejores precios. 3x2 en Espumante Primado Santiago Queirolo. Llevando 3, la unidad te sale a solo 10 soles 49. Solo en Totus. Paga menos. Vive mejor. Llegaron los equipos libres doble chip de la esquina del prepago. Compra tu celular doble chip y llévate una de las 5.000 canastas navideñas. Sí, 5.000 canastas navideñas. Te esperamos en la Avenida Arequipa 2426 Lince. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea la esquina del prepago! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya estamos en Minca! Has participado tú personalmente, tus hijos. Las niñas han puesto su toque, han movido las cosas. A veces el poder sensualiza. ¿Tienes que eso te pueda pasar? Sabemos que el poder es pasajero y que hay que utilizarlo para el bien. Comprar el departamento de sus sueños podría convertirse en su peor pesadilla. Me siento estafada. Usted lo vio primero en Panorama con Rosana Cueva y Augusto Zonday por Panamericana. Gracias a Claro, Interbank, Canon, Incafarma, Pinturas Anipsa, Piers. Se viene el verano, la diversión y la playa, pero sobre todo el sol. No, no se emocione. Si usted quiere disfrutar del sol, lucir un lindo bronceado o jugar en la arena, hágalo. Hágalo, pero protegiendo su piel de los rayos UV. Es un consejo de Cell Skin, de los nuevos protectores solares con factor UVA y factor UVB. Además, para los que tienen hijos, Cell Skin Kids and Cell Skin Babies. Ya saben, este verano protege tu piel y la de toda tu familia con Cell Skin, de venta exclusiva en Incafarma. Gracias, Cell Skin. Me ha escrito la gente en el Twitter. ¿Sí? Sí, me ha dicho que quiere saber cómo usted se echa el bronceador. Nada más, nada más. Yo voy a traer un poquito de... Bueno, bueno. Claro, es Cell Skin. Un ratito, un ratito. A ver, a ver, este... De 60, de 60. ¿Cuál hay? Este es para niños, este es para bebés, masters. Ahí está, ya. Por ejemplo, lo que tiene que hacer... ¿Cómo se echa usted? Porque la gente fantasea con eso. A ver. Claro, usted es un símbolo sexual, usted lo sabe. Ah. Sí, sí. ¿Haces así? ¿Así? A ver. Y... ¡Oh, oh! ¿Me puede poner en la espalda? En la espalda ya te pongo. Tenga cuidado, ¿ah? Tenga cuidado con lo que va a encontrar. ¿Qué tal chupazo? ¿Tú te vas a...? Ahí está, para que usted se ve lo de ser. Ahí está eso. Ay, Aldo, pero casi no lo siento. ¿Ah? Casi no lo siento a usted. Ahorita lo vas a sentir, vas a ver. Es poco a poco. Su mano está fría. Ese es como el arroz en la olla crece. Ahí está. Estamos hablando de bloqueadores. De bloqueador, de bloqueador. Ah, gracias, gracias. Ahora... Ya, ya, ya la gente así se puede estar contenta. Ay, tiene un olor riquísimo. Ese el esquí, me encanta. Ahí está. Gracias. Gracias, Aldito. La peña del carajo se mudó a Arequipa. Uy, eso. Uy, la gente va a estar muy... Y los arequipeños que les gusta mucho la noche, la juerga. ¡Qué sabor, qué sabor, tira, Giro! La peña del carajo en Arequipa con mi esposo adelante. Nos vinimos a Arequipa para disfrutar de una buena noche de jarana. Con nuestros amigos de la peña del carajo. Y con la gran Lucía de la Cruz. ¡Cuánto la cual no se rima! ¡Cuánto la cual no se rima! ¡Cuánto la cual no se rima! Yo soy criollo de la hierba. Sobrino. Y la tía Lucía, perdón. La señora Lucía, disculpe con el perdón. Cuando canta y hace, digamos, porque es la reina de la interpretación, se coge con la mano derecha el seno izquierdo. Y juá, lo le va. Más de lo que lo tiene. Perdón, está equivocado. Me agarro los pezones. ¡Oiga! ¡Qué chinito precioso! ¡Se la quiere! ¡Mónica! ¿Qué tal? Cumpliendo mis 52 años cantándole al Perú. Arequipa es un lugar un poco difícil para los artistas. Para mí, no hay nada difícil. ¡Se la quiere! ¡Mira, me pasa a Arequipa! ¡Pasa a la que eres! Este... ¿Esto qué significa? Nada. ¡Ah, simplemente! Él simplemente sabe que no es su brasier. ¿Te puedo morder el girasol? Negra, mira a tu marido. A las de arriba y a las de abajo, que viva las acciones de Arequipa. ¡Carajo! ¡Vamos, Herma! ¡Au! ¡Eso, eso! ¡Eso es lo mejor en Arequipa! Tiene que venir a la peña de carajo porque la cara se decía ¡Yo me voy a colar! ¡Eso, hermana! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Eso es lo máximo! ¡Que venga! ¡Venga! ¡Aca nos colamos! ¡Tú colate! ¡Venga! 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 ¡Arequipa es una ciudad linda! Me tocó ser de reportero a mí Estamos en Arequipa por supuesto en la peña del garajo y una hermosa rubi linda amarillenta va a aprender cómo se baila realmente la música negra claro que de fondo tenemos otra música pero en postproducción le meten pescarajo ¡Abrí la pierna! ¡Ahora pierna! ¡Hasta abajo! Lo que pasa es que no ha traído calzón Aquí en Arequipa las chicas no usan chorro ¡Pi! 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 La reina blanca de la música negra ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Abajo! Yo quiero que tú también hagas el pasito hacia el reonito ¡A ver! ¡Un reonito! Ahí estamos ¡Sap! ¡Qué escultura! ¡Qué escultura! ¡En la América! ¡Qué escultura! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me chino, mi achiro! ¡Ahí hay nada! ¡Qué escultura! ¡Qué escultura! ¡Y Mónica! ¡Nos haremos! Por favor, invítanos un día al programa de enemigos públicos para que todo se mancha Vamos con la ropa, Irene Nos devestimos A mí me devisto en mi esposo ¡Ah, eso está! ¡Salud! ¡Arequipa! ¡Se viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! Hasta el adobo Juego te digo todo El adobo se come a partir de las 4 y media de la mañana ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Viva el carajo! ¿Qué está en la...? ¿Cuántos quesitos te vas tomando? ¡Ah! El segundo ¡Cueltito! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Están en afán! ¡Es que están en afán! Esposos, novios, amigos ¡Ay, mía! ¿Cómo se baila en Arequipa? ¿Quién no se gasta? ¡Ay! ¡Ay, mía! ¡Están en equipeña! ¿Cómo se vacila en la jaiteja en Arequipa? ¡Se vacila del carajo! ¡Está pasando del carajo! ¡Ah! ¡Ay, pero este qué inútil! ¡Mira lo que me ha hecho en la espalda! ¡Ni pa' eso sirve! ¡Baila mal! ¡Alito! Compañero, oye, maravillosa la inauguración en Arequipa, ¿no? Nada, amigo. Si te llevé tu bronce ahora, sí. Sí, lindo, chévere. Gracias. Gracias. Le voy a broncear el chupo. Ahí está, ahí está. Ya está, ya está listo. Ya. ¡A su madre! No seas malo. Ya, ya. Moniquita. Moniquita, nos tiene que dar un consejito. Sí, Alito, nos tiene que dar un consejito. Deberíamos empezar por aconsejarte que aprendas a bailar. Sí. Pero bueno, se acerca el verano. Chao, chupito. Se acerca el verano y mis amigas regias, la popular Alvin y Yolandita, me recomendaron Fase 2. investigué y descubrí que tiene toda una línea para el cuidado. Fase 2 Plus, eficiente fórmula para verte siempre bien. Fase 2 Active, con ingredientes naturales y Fase 2 Batido Enriquecido con vitaminas y minerales. Ya lo saben, con Fase 2 Verse Bien nunca fue tan fácil. De venta exclusiva en Incafarma. Gracias, Fase 2. Muy bien. Querido compañero Aldo, por favor, mande al corte. Cuando regresemos al corte, va a venir tu novio. Viene tu novio. El chileno. Ese es malcriado ya. ¿Mi novio? Va a venir tu novio. No, Paolo, Paolo ya lo chotearon, ya Paolo lo chotearon. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos viene uno que es? Oh, sí. Es agarraba. Ah, bueno. Todavía no es mi novio, pero... Se llama Ben. ¿Ben? Ben. Ben. Es estadounidense. Ben. ¿Le gustan ver así? ¿Estás andando? Tiene el corazón de brichera. Tiene el corazón de brichera. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oiga, más respeto. No, sí, sí. Tiene el corazón de brichera, claro, claro, claro que sí. No me lo interpretes. Nosotros estamos interesadas en conocer otras culturas, practicar nuestro inglés. Solo lo hacemos con esa intención, Aldo. ¿Todos los días? Lo mismo dijo Katia con lo de Egipto, con la pirámide. Pero ya, no vamos a un corte y regresamos con el novio de Mónica Cabrejo. Ya volvemos. ¡Bien! 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 Donofrio, el lado oficial del Dakar 2-1-12. Llegó la Navidad a TOTUS. Ven y disfruta de los mejores precios. LED RECO de 24 pulgadas, Full HD a solo 599 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en TOTUS. Paga menos, vive mejor. Si tu comida tiene el incomparable sabor peruano, también tu bebida tiene que ser peruana como Negrita. ¡Negrita, Negrita! Nuevos sabores peruanos, es besito y emoliente, como lo pide mi gente. ¡Negrita, Negrita! Tan rica mi cebada, no se compara con nada. ¡Negrita, Negrita! Nuevo refresco Negrita, va bien con nuestra comida. ¡Prueba los nuevos refrescos de Grita, Cebada y Emoliente! Como deportista, sé que el calor intenso puede provocar caspa y picazón. Mi nombre es Cristiano Ronaldo y uso Clear Man Maximum Fresh. Su fórmula con mentol refrescante proporciona una intensa frescura y reduce la grasa del cuero cabelludo, garantizando cero caspa y aliviando la picazón. Vence el calor, la picazón y la caspa con Clear Man Maximum Fresh. 365 días sin caspa. Ahorra en tus llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos y habla hasta 120 minutos por solo 7 soles a todos estos países y a todo el Perú por solo 3 soles con 90 céntimos. América Hotel. Te propongo que hagas de esta tu mejor Navidad. Haz las paces con tu pasado para vivir plenamente tu presente. Y ríete, ríete en voz alta contagiándolos a todos con el espíritu de la Navidad. Jamás dejes de creer porque cuando crees todo es posible. Mágica Navidad te desea Saga Falabella. Energine, Energidrin, es una bebida absolutamente energética, es riquísima, llena de sales minerales, con ella usted puede tener una verdadera recomposición del cuerpo Porque con Energy Dream, usted tiene el poder Usted tiene la acción, listo para la rehidratación Energy Dream, Energy Dream, nada más Es la mejor mención de esta temporada, Aldito Un aplauso porque estamos con los hombres más bravos, más peligrosos del Perú Un aplauso para todos los peleadores de Valetor acá Han venido ya para el super evento de mañana Estamos con Iván Iberico, el señor Pitbull Tiene su micro ¿Cómo están? Muy contento de estar acá Aldo, siempre apoyando este deporte Mañana, miércoles 21, 8pm, un eventazo Inca Fighting 14, Perú vs. Estados Unidos Ben Reiter, tenemos a Moineo con Diego Wilson A David Cuba, Mr. X con Jackson Mora y tres peleas más Importantísimo y lo más importante es que es a beneficio para más de 2.000 niños Eso es lo más importante Pobres del Perú Te felicito, Juan, por eso Aldo, ya tengo que dar la buena noticia Es que ya tenemos los 2.000 ya Y queremos seguir recordando más Para 2.000 niños Panetones y Juventus Panetones y Juventus, un aplauso por favor para esta iniciativa De Inca FC Y agradecer también a Diego González Posada Quien es el que también está organizando el evento Sí, a Cachucci, un abrazo porque está No, tampoco le digas así Cachucci es como lo contaba así Recién conoces a Mónica y tampoco tienes que venir y decirle así O sea, un poco más de respeto Porque abre y va a decirme a mi Cachucci Tú sabes No, pero Un poco más de respeto Pero un saludo para el cabezón Claro, estamos comprometidos para sacar el MMA en el 2012 al 100% Mónica Han hecho un acuerdo entre todos los de MMA Para llevar la agenda en tranquilidad En tranquilidad Y al menos Inca Fighting tiene una agenda de 6 eventos Queremos hacer unos eventos que se comparen a los de Brasil el próximo año Esa es la idea Y saludos a Diego que me va a ser posible esa Vamos a hacer una especie de lo que siempre se hace Cuando hay un pesaje, el careo, que le gusta a Mónica Mónica le gusta cuando sacan el polo Y el pesaje también me gusta ¿Te gusta el pesaje? Sí, claro Ah, tú eres medidora Ya, muy bien Entonces comencemos con ¿Quién empieza? La pelea de Diego Wilson y Martín Molinero Tremenda promesa Por favor, adelante señores El pesaje La miradita, la miradita Los que es lindo, solitos, bien educaditos se sacan su polito Acá adelante, acá adelante Por favor, la mirada Qué linda los chicos Ahí estás Qué miedo Esa es una pelea espectacular Es una pelea que promete Martínez El chico que ha sacado Iwasaki Y Diego, pues es un peleador Peleador de Kamisaki Que va a ir, no Va a ir a Después de Kamisaki Le promete, promete No, también, también Qué bonitos ojos tiene él Porque eres tan coqueta Estamos trabajando, Mónica, en este momento Pero no puedo hacer una apreciación Tiene lindos ojos el muchacho Luego va a venir la pelea entre Jackson Mora y Mr. X Por favor, Jackson, sáquese el polo Por favor Sí, Jackson, sí Miren, se sácalo Sácate, sácate, Jackson ¿Qué te veías así, Jackson? Hay una ventaja de talla Pero lo Pero lo